Quiero vivir como las personas, no como estamos viviendo entre basura, mierda. El olor es indescriptible. Tienen pistola, tienen recortado supuestamente ello. Yo estoy amenazado de muerte. Yo perdonar, no perdono. Es que además yo me estoy muy seguro. En Comando Actualidad, ¿Cómo está el patio? El miércoles a las 10 en La 1.